¿Qué pasa chavales? Soy Subio y bienvenido a un nuevo vídeo de YouTube y... No, de YouTube no, de Call of Duty, polla boba, así que no estoy a lo que estoy Bueno, vamos a empezar con esto, con la clase que os traigo para este pedazo de Wing in Trios, chicos Primero empezamos con la M13, como no, la M13 la estaba llevando con esta empuñadura, con la empuñadura de Operador Pero me di cuenta de que apunta lento y no es tan buena, así que he vuelto otra vez a la de comando, chicos Así que, insisto, os traigo la clase de la M13 porque creo que no la he dicho bien, así que vamos a traer la clase bien El silenciador y el test post tirador es para darme alcance, aparte te da control de retroceso El cañón, ¿vale? y el monolítico te da alcance, básicamente, y te silencia los gestos La mira por 3 VLK, que eso es una precisión increíble La coplet de comando para apuntar rápido y lo poco que se mueve, la M13 lo controla perfecto Y después las 60 balas, eso es, o sea, te va del 10 Lo único que hay que tener en cuenta con la M13 es que tiene poquito daño Pero tiene una cadencia del copón, o sea, increíble Es un láser, nunca mejor dicho, esto es un láser perfecto Y probadla, chicos, y díganme en los comentarios ¿Qué os parece la M13? Para mí es un pepino de arma Y ahora, vamos con la niña bonita que es la escopeta La Jack 12 Esta pedazo de escopeta, o sea, revienta por todos lados Sé que hice la mejor clase de esta escopeta Pero al probarla con el tiempo me he dado cuenta que necesitaba recargar rápido Y que le quite la empuñadura de mercenario Para ponerle Presti Esto se nota un montón a la hora de recargar O sea, recargas muy rápido La verdad que no tienes esa necesidad de estar quito y pon Porque, claro, un cargador prácticamente te da para uno o dos tíos Ya como vayas en cuarteto o en tríos te quedas un poquito ajustado Así que Presti se nota Les empiezo a decir El cañón y la bocacha es para darme alcance Y creo que el cañón me da control de... No, menor dispersión en los proyectiles Así que me da alcance Después, el láser de 5 es para poder disparar de cadera que te vaya perfecto Muy importante, el cañón De... el cañón Los cartuchos de aliento de dragón, chicos Porque... he probado todos Y para mi punto de vista El aliento de dragón es el mejor Es cierto que le puedes poner esto el proyectil Pero me vuelve muy lento Ya eres lento de por sí Así que... Te vuelve muy muy lento el arma A la hora de caminar y tal Por eso me quedé con esto Que te da un poquito de movilidad Y aparte, quemas a la gente Que se nota, o sea, se nota Y... Presti Lo que ya había dicho de Presti Que empecé antes diciéndolo por ahí Así que, chicos Les dejo esta pedazo de partida Eh... Os las dejo aquí Y no les vuelvo más locos Recuerden dar un like Suscribirse si no se han suscrito, chicos Y comentar Hasta ahora Jugamos... Jugamos a morder ¿No? ¿Qué pasa? Que está la puta gaviota ¿Qué pasa? Que ella, eh... Cuando muerde, abre la boca Igual que yo Es que yo si le muerdo fuerte La hija de puta Me muerde a mí, ¿sabes? Topta no, eh O sea, ella se defiende ¿Me dejas acabar ahora? Sí O sea, no solo maltratas Y muerdes al pobre animalito Sino que además Orgulloso Lo exhibes en tu canal de YouTube Eh... Hermano Eh... Colocándola Como foto de... ¿Sabes? De como... Que se me acabó de ir el nombre En portada En portada, gente Mira, yo solo te digo Yo solo te digo Si la perrita está tan mal Ven aquí Y... Y ve cómo está Solo te digo eso La perrita está bien Gracias a Yaisa, muchacho ¿Qué te calles? ¿Qué me estás contando? A ver, Yaisa Yaisa le ayuda Maltrato psicológico Lo único que le das fue la perra Será mierda seca Que te lo hiciste a todo el mundo Ya tenemos dinero, ¿eh? 8, 9, 10 Sí Yo me fui precisamente para el otro lado Ya, yo también Cuando llegué Es que salieron que están disparando Por eso salió que están ahí ¿Qué te iba yo a decir? Hay para armas, ¿no? 4, 4, 8 y 5 Son un montón 16 Y 5, 16 Y en los 7 que yo acabo de jaitar Pues mira Aquí hay dinerito Aquí hay dinerito Y tengo una cajita de armamento Para ahora Para acá Vente acá Que necesitamos tus perras Que no... Me dirijo hacia ahí Aquí hay dinerito Ah, que encima esperan A que llegas a comprar Hombre Es que no había dinero No, es 1800, tío Vaya 200 Te han pedido armamento El objetivo ¿Tú pillas el franco, Anarquía? No, no, no Vale Yo voy a ir con la M13 Escopeto Vamos a por ellos, ¿o qué? Vamos Cómprate un AUV Cómprate un AUV Y lo tiras Y por Dios Que no suban Al tejado de mierda Ya están subiendo Un equipo enemigo Se está buscando Estás alerta Ya han subido ¿Dónde han subido? No, todavía Están abajo, están abajo ¿Seguro? Sí Mira el AUV Vale, sí Vale, entro aquí Estoy llegando, Manuí Ha batido a uno Ha batido a otro El otro está arriba Ha subido Le he crackeado al de arriba Estoy acubierto Ahí le voy Ahí veo lo tú, Manu No lo veo Arriba, arriba Estoy subiendo Vale, si tiro para la derecha Está batido Está batido el tío Me salió que sí Yo ha batido a dos Lo que es Lo que es Vale, yo ha batido Uno muerto Creo que uno tenía aquí De auto Se revivió Se largó Estamos en la zona segura Ah, no, no No lo llega a batir Se escondió Uno tiene que estar por ahí Sí, sí El otro No, yo ha batido a uno aquí Y acabo de batir a otro O sea, quedaría el tercero Que se fue para allá Para la bandera Ah, vale Si mataste a este No, ¿ves? Vale, falta este Yo ha batido a uno Que debería estar aquí O sea, cayó de las escaleras Vale, eh Por aquí se fue uno Por aquí se fue uno Por azul se fue uno ¿Compráis placas? Yo tengo Yo tengo ocho Aquí hay un montón No hace falta ¿Dónde? Aquí ¿Dónde estoy yo? Aquí Máscaras, balas y todo Yo estoy full de balas Oye, ¿tenéis balas de escopeta? Eso sí ¿Y de franco? Ah, de franco ya De franco tengo full yo Si me dais de escopeta ¡Wow! Sala de la venga, eh Toma Tengo ocho Vale, ya con esto tengo Vale, vamos a coger un bounty ¿Vale? Vamos allá Bounty está aquí El más cerca Podemos coger el coche Y ir en el coche, eh Vale Déjame las de franco, tío Creo que el coche lo dejaron atascado Creo que el coche lo dejaron atascado Yo también voy Y tú vas arriba, ¿por qué? Porque es en white blue No, sobre todo Arriba, tío Te dan más, ¿no? Porque te suelen dar Pero es más fácil, tío Más fácil Más fácil de disparar y todo ¿Habéis escapado de los rastreadores enemigos? Buen trabajo Ya, si le pasa Nooo ¿Qué ha pasado? Ah, eh, me caí Vaya, hombre, por dios Lo cogí yo Oye, si encuentran un trofe Avisen, eh Vamos a por el Bounty Boa, están down town, eh Vámonos, Maruín Víking ¿Pero por dónde vas? ¿El Valley Country? Buscando a Víking, tío No hay trofe, ¿no? Vaya, qué pena Vaya, qué pena ¿Caen? ¿Ayer no? Sobre sus cosas Tienen luz de abajo Nos vamos, nos vamos Ah, trofe aquí Me lo llevo Me lo llevo No los veo, eh Es que está la caja de ellos aquí todavía, ¿no? Lo vi Lo vi, lo vi aquí arriba ¿Dónde? Hijo, aquí hay ¿Ahí? No, marcado está Dorado O naranja Como verlo ver O sea, que tiene que estar para aquí Vale, nos dispara ¿Dónde está, tío? Vale, se tiró Está craqueado Está craqueado Está craqueado El coche lo va a coger mis cojones, eh Cuidado que nos roban el coche ¿Mis cojones? Se fue Se fue, se fue, se fue, eh ¿Tiene el sensor? No, no lo veo A 28 metros delante ¿Estás subiendo por escalera? ¿Seguro? No Bueno Pero, eh, no me dio muerte O sea, no me dio equipo Vamos, vamos a una tienda a comprar el revivir y ya está El revivir, eh, me compro el revivir y compro uno a uve No repartas, sino tú, todo para ti, eh O bueno O no Revivir y uve, para mí Tome A compraros lo que queráis A con un kit, tío Y anarquía con lo que tiene Y con lo que yo le doy aquí Le da para él, para otro Que tú dirás A él no se lo cargan Pero y si, si Pero y si, si Subió, ¿Nos vamos o qué? Vámonos Voy a la entrega de armamento Voy a la entrega de armamento Caminando Yo con dos O también puedes irle así Mira, mochilita aquí para que no tenga Cuidado, cuidado, cuidado Que han dejado armamento Ya ha habido gente aquí Uy, me han visto Por aquí Así en plan buena persona, eh Se abre uno por izquierda, eh Para verde y otro por derecha Ya Nada máquina Yo también tengo un arma, ¿sabes? Contrato fallido Te has quedado sin tiempo Estoy con Viking que está solo A mi izquierda a mi izquierda A mi izquierda, a mi izquierda A mi izquierda en mitad de la carretera El último, tío, que puto asco Él es Kayla Si sobrevive, se redesplegará. Están campeando, tío. Un compañero se redespliega en la zona. Estamos en la zona segura. Preparaos para el ataque. Vale, venga. Caí tarde en apoyarte, tío. Vale, chicos, aquí hay caja de munición. Yo llevo una, tú. Yo tengo una caja de placas, eh. ¿Cogieron la mochila que estaba dentro de la guagua? No. Coge la... La guagua... Esta. Me voy. La guagua esa había en la mochila. Espera, primero voy a lutar a esta. Yo estoy full de todo, eh. Si tiraste en la... ¡A la torre, tú! Avanzo. ¿Dónde está la...? El agua, el agua ha marcado azul. Ey, ey, ey. ¿Dónde? De aquí. Me dirijo ahí. Vale, sí, sí. Si sube por la tirolina muere. Que suba... déjalo, no le dispares. Que suba por la tirolina. Veamos. Se ha abatido. Con Viking, aguanta. Por derecha. Lo pillan por la espalda, eh. Viking, contigo. No, ya está, ya está. No, no, conmigo, entre tu y yo, entre tu y yo. ¡Voy! ¡Oh, what the fuck! Me iba a subir arriba por la tirolina para daros apoyo desde arriba. Y me encontró uno de frente. Muerto, muerto, muerto. Vale, Franco arriba, Franco arriba en torre. Vale, hay trofe para el coche, eh. Ya tiene un trofe el coche, pero me lo llevo. Ataque aéreo. Vale, sí, está arriba el todo, ¿verdad? Al suelo. Aéreo, oscila el aéreo, o sea, eh. Y si no, me lo tiró a mí, me lo tiró a mí. Pero el aéreo lo han tirado de atrás. Estamos muy expuestos, eh. Yo subiría un tejido ahora. Como parece. Bueno, no, porque están arriba aquí. Venga ya, tío, qué falso. Si ni siquiera me estás apuntando, tío. Te salvo. No te preocupes, yo te ayudo. Pues he hecho que se echen para atrás. Aguanta, aguanta. Que nos maten, porfa. Que hayas en placa, tío. Subí. Acaban de revivir la tienda al lado. Ellos se tienen que sacar a ponerse de pie, eh. Me acaban de disparar, no sé dónde. Desde el humo. No. Crackeado. No lo he escondido, tío. Vale, sí, sí. Crackeado. Otro. Otro crackeado. Me estoy ganando su munición. Había una caja de munición por ahí. Yo llevo una caja, eh. Crackeado otra vez. Crackeado, eh. Crackeado. 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 Tranquil. Deja que te revivo la vida. Para que no te manden de una balita, tío. Crackeado otro. Abatido Aquí Pero no hay aéreo para remontarlo Es que sigan, que sigan Esos están gastando placas por un tubo Deberíamos de movernos Para que no nos pase lo mismo de siempre Anarquia te cubrió No, no, si está bien Vuelven a estar ahí Cuidado Anarquia, nos están andando bien Están disparando gente abajo, nos vamos ahora Venga, venga, venga Venga, venga Flacas, ¿cómo vas? Eh, 6 Puedo tirar caja de placa Estamos yendo hacia la zona Toma, toma, toma Tiro, cojan aquí, tiro la caja de placa aquí Toma front ¿Cómo van de money? Eh, 106 En cargador Más cargador Voy a comprar un ataque racismo Un aéreo, mejor dicho Solto dinero para que una y compre ahí otra cosa Y nos movemos Eh, ataque racismo Sí ¿Con yo se lo he cargado? Chep No, está ahí adelante Es que ustedes me lo verán No, está ahí adelante Cuidado, viking Vamos a la zona segura Me han visto Tocado Estaba apuntándole ya Franco, ¿verdad? Chep Es que le vi la animación de que está cambiando de arma Se me ha agachado Seguimos con nuestro rotatorio Sabemos que a la derecha tenemos al... Está muy lejos la zona, ¿no? No, no está aquí No está lejos Pero tampoco es que esté accesible, ¿eh? Vale, entro aquí para recargar Voy a pillar mi noción, es igual Vale Eh, si vamos a piscina A piscina Eh... En... ¿A qué? A... A gasolinera Estamos dentro, ¿eh? Y los esperamos Vale Cerramos a esos tíos Te lo compro Obviando siempre que ya ellos no estén ahí Eh... No, no creo O que no se hayan abierto por detrás También O que vayan con coches O que se estén sacando un moco O... Muchas posibilidades Ok, ya no Lo paso Nooo O que me vean con el UAV A mí no me ve A mí sí, a mí sí A verlo Vale, ¿alguien lleva su fusil? No Yo llevo coqueto Yo... ¿Todo? Yo estoy a tope de su fusil Ah... Te las llevo yo ¿Los veis? No Negativo Por nuestra espalda Vale, por el puente He marcado un blanco Sí, pero están lejos Para darles Ultim Nooo Que tú no tienes silenciador Cabrón Sí, pues mira lo que se han enterado Que siguen looteando tan ricamente, ¿sabes? Ah... Tú... Tú crees que están... Vale, nosotros creo que están por ahí Porque han sonado disparos por ahí Espera, te tienes que poner un silenciador en esa mierda, eh Tienes un franco... Bueno, que me lo estoy sacando Ah, que no lo tienes... Que no lo tienes hecho Haber cogido mi franco que estaba en el suelo UAV, enemigo encima Hijo de puta, se movió en el... Javier Alejandro, gracias por no irte al mundo subido, tío Bienvenido ¿Dónde? Allá atrás, donde estaban los otros, tío Vale, cogemos altura, ¿no? En el puente, sí Recuerden que tengo aéreo Y yo ración Y una caja de munición Enemigos, tres tíos Me pongo enmarcados Estoy moreno Me voy... ¿Me quedo dentro? Vamos, tío Te he cubierto Te he cubierto bastante Puedo de venir ¿Tú yo no muero? Yo para empezar no sé cómo me vio de una a la otra Porque me empecé a disparar Me están matando Joder, tío ¿Vale? Vale, vamos con este hombre Vete derrotando hacia atrás, sube No puedo Derrotando Vale Abatido uno, abatido dos Vete derrotando Solicito apoyo Objetivos marcados Cuidado, cuidado Por aquí hay un... Por derecha, por derecha Cuidado Ha batido a uno Baja confirmada Ha batido otro aquí Otro Aquí hay un impacto positivo Un impacto positivo UAV enemigo encima Vale, les están pegando otro equipo, eh Abatido otro aquí atrás Está aquí en el árbol No, fíjate tú ya Viene, ¿no? Sí ¡No! Tío, qué timing de mierda, tío Siempre igual Avísame cuando me hagas esas paralelas, tío Para estar pendiente de ti Porfa A ver, si no hubiese ido Nos hubiese pillado por la espalda No, yo no estoy diciendo Que no me hagas esas paralelas Te estoy diciendo Que me avise De las paralelas Me dirijo ahí Dos tíos Ha batido uno en ventana ¿Dónde? En verde, vale UAV enemigo encima ¿Has crackeado este? Me dirijo ahí Amazucá Amazucá No escuchas, corre Hay uno aquí en ventana Avanzo Vale, me he roto pa'lante Vente, 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 vente Estoy yendo, estoy yendo Me queda uno A 30 metros ¿Será el que estaba a la manchala? Puede ser Vale, está ahí al fondo ¿Huyó? Sí Justo ahí Me revivo, me revivo, me revivo Me revivo Cargatelo Mira, coches, pa'l que bomba Vamos a la llamar El que te has cargado también Que yo no he perdido una mochila de paz ¿Hay tienda? Eh, sí, por el camino No, no, ya se la pilló Yo tengo una mochila de paz Daros paz Hasta poder ser Toma, 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 toma Muy buena Fran, el apoyo La R9 Es mejor Pero... Me siento más cómodo con esta, tío Vale, cuidado con este camión, eh Cuidao con este camión, eh Cuidao con este camión, eh Cuidao con la derecha Re vivo Andrés Hay algún buen caja de armamento Para la vuestra Tengo yo caja de munición, pa' ti El gas está en camino No veo, eh Vale, el cuidao ese tiene pinta estar buggeado Aisho Corre A priori no... Vale, sí, sí ¿Dónde? Tienen la munición rápido Ahí tienes, hermano ¿Alguien necesita esto? Una placa Como eso Toma, toma, toma Vale, aquí el tejado ¿Le damos? Vale, llevo un tiro Y el otro está batido Y el otro está batido Me muevo yo para que no se reviva Vale, nada No, ya te lo he rematado ¿El otro lo veis? En ventana, ¿no? Sí Arriba también va No le di, ¿eh? No le di, ¿eh? Tiro, lo lastimo Zona, zona, zona Sí, sí, por eso El gas está en camino Marcando nueva zona segura No, 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 no Disparo en blanco Me pillo la roca esta Vale, es que está arriba En la segunda planta No sé Bueno, 12, tío Me imagino, ¿eh? Tiene que salir en algún momento Vamos Me dirijo hacia ahí Me tiro para atrás Un poquito Yo cubro aquí Ya está No me muevo más Es la kick Me ha batido Me ha matado Me ha matado Ya casi has acabado Falta otro ¿Te lo cargas? Me escondí para que no me arrematas No, porque tenía el alzo fusil de lejos Estoy al lado, estoy al lado Puedes entrar Tracado No te preocupes Te ha batido el tío ¿No tenías placas? No, no las tenía puestas Corre Corre, 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 corre Corre, corre Vete a cogerte la mochila Esta mochila es aquí Me parece raro Que no haya No haya visto a nadie, tío No nos hayan disparado nadie por la espalda Muy raro Cuatro equipos, eh, nada más Bueno, tres Vale La solinera está cerrada, eh Eh... Vamos a... Yo lo he estado mirando un poco Y no veo a nadie, tío Pero hay que ir a la solinera, eh Me muevo Atento a las balas Me estoy metiendo en gasolinera Vale, aquí al fondo Contacto Vale Los veo, están... Creo que están todos ahí Mira, los veo, marcado uno Ha quedado el fondo Ese Ha batido a uno Vale, están todos ahí Está todo un equipo por ahí Y otro por debajo nuestra Vi uno por aquí Dos abatidos ahí, eh Estoy rematado Tener cuidado que no nos vengan por la espalda, eh Nos pueden subir Están disparándose ahí al otro lado Dentro de la casa Eh... ¿De gas? ¿Dónde? No sé, derecha, creo Puchito, cero La espalda... De aquí Vale Yo estoy cubriendo izquierda, eh El equipo aniquilado Con granada Bien, mierda Quedan solo dos tíos, eh Aquí, 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 aquí Uno, uno, uno Aquí arriba Me abate Crackeado Muy buena Muy buena GG, hombre GG Recuerden, chavales Dar like Comentar Y compartir esta pedazo de partida Que de trío se va para el canal Hombre Muy buena partida Super frenética, tío Va, me gustó Me gustó un montón, tío Me gustó un montón Muy buena, chicos Vamos a ver 11 kills Con 4100 Yo Fran 5 kills Con 2500 Y viking 13 kills Con 5477 Muy buena, chicos Muy buena partida 2.500 de daño No, 5 kills Vale, 29 kills en total Bastante bien Vale, a lo que me está Cerca de nube Te asustes Te asustes Te asustes Un Kay